Reitero, para mí era todo hombro, no había mano, el árbitro entiende que sí será penal para Tena de San Carlos. Reitero, para mí no era penal, pero el árbitro entiende que sí. Le va a pegar Matías Britos, estamos en el minuto 5 del partido. Es difícil también poder confirmarlo, porque a ver, lo vimos una sola vez. Yo estoy más al lado de los jugadores de juventud que protestaban. Va a venir el rebate por parte de Britos. Minuto 5, el calorino del corazón intentará mandar a guardar. Antínez quiere sumar a tres y lograr cosas impensadas hace un tiempo atrás en el campeonato. Le va a pegar Matías Britos, va a venir Britos, el disparo al arco. ¡Gol! ¡Gol! La tira de San Carlos, Matías Britos con su característica carrerita para definir. Contra el paro derecho, después de sacarse de encima aquel penal, frente a Rampla Junior de Freitas. Había sido el verdugo. Bueno, y aparece frente a Juventud, también los puntos dueren y mucho. Y el equipo de Lugo Parga, que le ha cambiado la cara al calorino que sonríe por todo el país, haciéndose de local, paseándose por el Uruguay, ya que no puede jugar en su casa. Pero si lo tira el hombre de su casa, el calorino del corazón, a Matías Britos Carota. La tira de San Carlos, vence a Juventud de las Piedras, 1-0. Sport 890 más. Mucho más. Por la raya ahora también en Spotify, repasá todas las entrevistas de los campeonatos de ascenso en un solo lugar, con el equipo periodístico de Por la Raya. Va a venir el centro, le va a pegar esta pelota, el número 29, le va a dar Leo Benassi. Va a venir la pelota por parte de Leo Balón, que sube el cielo, cae sobre el punto penal, el cabezazo. ¡Gol! 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 De Juventud de las Piedras, Augustín Pérez, saltó más alto que los demás, para colocar la cruzada contra el pano izquierdo, se tiró Casanova. No terminó llegando para tapar el disparo del hombre de Juventud y hacer justicia al trámite en ese penal polémico que ya queda en el olvido, porque Juventud se pone a tiro, porque Juventud quiere asegurarse y llevarse los tres puntos y seguir peleando arriba. Juventud de las Piedras, 1-1, a Tira, 1-1, Pérez y el gol y el empate. Sport 890 más. Mucho más. Le va a pegar el colo Rodrigo Acosta a esta pelota. Va a venir el penal por parte de Juventud de las Piedras, aunque Pansarielo la termina de acomodársela otra vez para que Acosta le pegue. Porque vino alguien de Atenas y le movió justamente el pasto donde va a ejecutar el disparo. Le levantó algunos panecillos. Le va a pegar esta pelota, reitero Acosta. Larga carrera para el colo. En el arco está Casanova. Minuto 48. Juventud de las Piedras para ganarlo y meter presión en la parte alta. Va a venir el disparo por parte de Acosta. Atención. Va a venir Rodrigo. Va a venir el colo. En el arco Casanova abre sus manos. Va a venir el disparo por parte de Acosta. Se demora el pitazo el árbitro y viene. Va a venir Acosta. Respira hondo. Va a venir el disparo por parte del colo. Va a Acosta al remate. Gol. 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 De Juventud de las Piedras. En la hora el colo Acosta. En la hora el equipo pedrense cruza la pelota contra el palo izquierdo en el penal Acosta. Y de esta manera Juventud ha vuelto el marcador. Y de esta manera el equipo pedrense se va a quedar con la victoria del Obdulio Varena. Tres puntos que van en oro. Tres puntos que da la Juventud de las Piedras la posibilidad de seguir prendido con los de arriba. De seguir soñando con el ascenso. De demostrar que aquello del competencia no queda tan lejos. De Argentina llegan los goles. De Argentina llegan la ilusión que Juventud precisa. Para ahora sí dejar de ser ese equipo que siempre rema y rema. Y queda a la orilla para convertirse en esa Juventud de las Piedras. Que puede ganar esta clase de partidos. Y lo tira el colo Acosta. El delantero argentino que la manda a guardar de penales. Juventud de las Piedras dos. Se tiene de sacar los euros. Sport 890 más. Mucho más.